Mediodía inmóvil, geométrico, las tres marías, bueyes de tiro, rostros conservados, como amapolas, vida de ricos, ricos y un poco de teatro, mi rastro de culpa en la noche marchita, escribir a oscuras sobre la vida eterna. La prudencia meditativa del viaje, un túnel de luz menguante, con un interrogante al final, grabados antiguos, cartografías, cartografías que te llevan al lugar adecuado antes que los demás. Mi rastro de culpa en la noche marchita, escribir a oscuras sobre la vida eterna. Faraones y jipis fracasados a latigazos. Faraones y jipis fracasados a latigazos. Faraones y jipis fracasados a latigazos. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.